¡Ale! Tienes que usar las primeras de la piel Porque Dios en adelante yo no intentaba bastantes Mientras tú y en mi dolor ¡Oh, me creí! Estoy lleno de recuerdos de ti Quiere vivir En la huella del dolor dentro de mí No dudas de tristeza Me salvaron sin querer Que Dios en adelante yo Y después hacia mi topa una burla de caer ¡Ale! 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 Estoy lleno de recuerdos de ti Quiere vivir En la huella del dolor dentro de mí y y y y Aplausos